Jaime Rodríguez, aspirante a candidato independiente por la gubernatura de Nuevo León, llegó con un total de 360.000 firmas. El aspirante a precandidato independiente por la gubernatura de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, acudió este lunes a la sede de la Comisión Estatal Electoral a entregar 145.000 firmas que se suman a las 215 ya proporcionales anteriormente, lo que da un total de 360.000 firmas, triplicando las 103.000 que le pedía el organismo electoral para su registro. Nuestro objetivo al inicio era evidentemente lograr las 103.000, pero encontramos una gran emoción en la gente en la calle y hemos logrado este gran reto. Esto demuestra que Nuevo León va a ser un ejemplo en el país, pues yo me siento muy comprometido, la verdad es que 365.000 anuencias de ciudadanos me comprometen a hacer lo mejor de mí, a dar lo mejor de mí. El Bronco, como es conocido, informó que a lo largo del día recaudarán más firmas que serán entregadas antes de la medianoche, que es cuando vence el plazo de entrega para los candidatos independientes. Posteriormente, la Comisión Estatal Electoral tendrá 10 días para aprobar el preregistro del aspirante. Asimismo, expresó que rechazará los recursos públicos, por lo que su campaña se realizará con la cooperacha, como expresó que la gente done en una plataforma que será anunciada próximamente. Una plataforma que vamos a anunciar en el momento que la Comisión nos dé la anuncia. Vamos a lanzar una plataforma de recaudación y eso, lo que juntemos es lo que vamos a gastar, nada más. Rodríguez Calderón estuvo acompañado por los 16 aspirantes a candidatos a diputados locales y los 13 aspirantes a alcaldías que se inscribieron como independientes, quienes también entregaron las rúbricas, superando la cantidad que se les solicitó. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reporto para Radio y Televisión Nuevo León, Cati Garza. Este hombre, este aspirante del bronco, pretendía llegar a cuatro veces la cantidad que le establecía a la Comisión Estatal Electoral, es decir, a juntar 103.494 votos por cuatro, sin embargo, llegó a la tercera, triplicó, vamos, esa cantidad, no cuadruplicó.